Fue súper lindo también, era la primera vez que nos separábamos y a mí me causaba. La conductora Adamari López regresó de su viaje completamente renovada. La carismática representadora del programa Hoy Día compartió a través de sus redes sociales un video en el que nos relata gran parte de su experiencia en este viaje. Me la pasé muy bien, creo que necesitaba esas vacaciones y desconectarme un ratito. Debido a todas las medidas que la familia tuvo que tener en este viaje que realizaron por Europa, Adamari contó que fue toda una aventura, principalmente por las medidas de control implementadas en los países que estuvieron visitando, debido, claro, a la situación actual. Nos tocó llenar formularios, hacernos pruebas de COVID en cada una de las ciudades a las que fui. Adamari nos platicó que de Miami a España, ellos tenían que presentar una prueba de la enfermedad en negativo. Después, cuando se encontraban ya en España, como querían visitar Italia, tenían que hacerse otra prueba en negativo. Esto se tenía que hacer para poder llenar los requisitos que necesitaba cada país. Adamari nos platicó que la primera parte de este viaje lo realizó ella con su hermano y el esposo de este. Ellos viajaron a España, donde ya se encontraban Toni Costa y su preciosa hija Alaya. Esta era la primera vez que Adamari y Alaya se separaban por tanto tiempo. Además de que la distancia era enorme. Por esta razón, Adamari nos relató cómo fue el reencuentro que tuvo con su princesa. Alaya estuvo varias semanas únicamente en compañía de Toni, en el país de origen del bailarín español. Era la primera vez que nos separábamos y a mí me causaba un poquito de ansiedad. En anteriores ocasiones, Adamari sí se iba de viaje, pero dejaba a Alaya en su casa porque ella pensaba que era su zona de confort. En esta ocasión la separaba un gigantesco charco. Pero Adamari afirmó que a Alaya se la pasó increíblemente bien, además de que estaba en manos de personas que le daban mucha tranquilidad a la conductora. Y eso me daba mucha tranquilidad. Estaba con su yaya, estaba con su papá, así que la pasaron súper bien. Adamari López, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram, también quiso explicar el por qué se ausentó durante todo este tiempo de sus redes sociales. Por supuesto que la extrañábamos. Ella bien feliz en sus vacaciones y nosotros, sin enterarnos qué pasaba con su vida. Quisiera hacerle un poquito de un recuento. Aquí estoy viendo fotos de lo que fue viaje. Adamari contó con una gigantesca sonrisa que ella no compartió nada de este viaje en el preciso momento que estaba sucediendo porque quería disfrutarlo al 100%. Obviamente sí estuvo grabando algunas cosas que próximamente compartirá con nosotros, pero lo que quería era disfrutar y no estar necesariamente pegada a su celular subiendo mil y un cosas. Voy a hacer videíto, a recopilar diferentes historias para que ustedes vayan viendo. A lo largo de su vida hemos podido ver que Adamari López atesora una sola cosa más que nada en este mundo, y eso es el ser mamá. Por esta razón la guapa conductora confesó que no fue nada fácil separarse de su hija en las primeras semanas. Adamari reveló que jamás habían estado separadas por tanto tiempo, pero definitivamente valió la pena la espera. Y nos abrazamos y estarán así dormidos más pegadas de lo que normalmente doy. Adamari nos prometió que en los próximos días estará compartiendo demasiados detalles de este viaje. Probablemente esperemos unas cuantas fotos, videos, pero lo que nos preguntamos es, ¿Acaso en alguno de ellos saldrá Toni Costa o definitivamente la puertorriqueña? Lo hará completamente de lado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.